Hola, mi nombre es Damián. En la obra del Gran Will interpreto a Yorgos, que es un esclavo griego. También hago otro personaje, que es un Ona, que es un hombre originario de Tierra del Fuego, podemos decir. Luego de leerla y poderla atravesar un poco con la imaginación, me conmovió mucho. Después le encontré humor y en la cuarta o quinta leída dije, esto es increíble, ¿no? Es como un personaje que tiene mucho cuerpo y estoy muy ligado a lo físico, con la danza y demás, en cuanto a lo que es mi profesión. Entonces, haber atravesado este personaje y conocerlo con los ensayos, siendo empapado por los demás, porque es un personaje que está todo el tiempo en la obra, en lo físico, y creo que se completa gracias a los demás compañeros. Es un trabajo muy interesante, es un desafío y que creo que sigo buscándolo, aún en función. La gente cuando venga al teatro, la gente que ya vino al teatro, se encuentra con una obra que es inteligente, interesante, divertida, sexual, súper fotográfica. Tenemos de todo, chicos. Vengan al teatro, tenemos súper buenas actuaciones. Tenemos una dirección increíble, un texto insuperable. ¿Se va a encontrar con todo eso? ¿Más? ¿Por qué?